¡Gracias! 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 ¡Bien, Rami! ¡Excelente! ¡Dale, Maki! ¡Dale, Maki! ¡Arriba! ¡Eso, eh! ¡Gracias, Julián! ¡Gracias, Julián! ¡Dale, Andrés! ¡Más! ¡Gracias, Julián! ¡Yes! ¡Bien, Rami! ¡Sale, sale, sale! ¡Andrés, ya! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, dale! ¡Dale, que no se ha ido, viejo! ¡Dale! ¡Dale, que no se ha ido! ¡Dale, que no se ha ido! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cierre el once! ¡Dale, Flaco! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, mirá, mirá! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, espalda! ¡Vamos! 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 ¡Que retroceden! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale, Juncho! ¡Dale, afuera! ¡Dale! ¡Cerca! ¡Eso es! ¡Calete! ¡M tenthere! ¡Kala! ¡Kayada y sí! ¡Mientavas! ¡Gol! 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 ¡Ey! 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 ¡No se vaya a saltar! ¡Vaya a saltar! ¡Ey! ¡Para adelante! ¡Pero mira que saltan jugadores entonces! ¡No! ¡Porque va a la área! ¡Arriba! 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 ¡Arrib No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.